Bueno, Alba, dime tres palabras que te definan como ciclista y otras tres como persona. Bueno, como ciclista yo creo que soy una ciclista valiente, explosiva y que puede cooperar con los compañeros. Y como persona, pues, soy divertida, soy maja y, no sé, pues, soy graciosa. ¿Qué titular te gustaría encontrar en PuraCiclismo de tuyo como protagonista? Pues, me gustaría un titular con mi nombre diciendo que he ganado algún campeonato importante. Dime un ídolo que tengas. Pues no tengo un ídolo en concreto, me gustan las cualidades de diferentes ciclistas. ¿Y un sueño? ¿Un sueño? Bueno, pues, ganar más los campeonatos y poder conseguir, pues, importantes. ¿Sabes? Como el de cualquier... ¿Y un defecto que tengas? Ninguno. ¿Un defecto? Pues, no sé. Que soy un poco cabezón a veces. Bueno, y para este año, soy junior de primer año, hay muchas de segundo muy, muy buenas y de primero también, que suben como Garashi, Naya, Amaya. Sí. O sea, va a haber mucho, mucho nivel. ¿Cómo os veis? Pues, sí. Como tú dices, este año tenemos bastante nivel en la categoría junior y, pues, bueno, habrá que entrenar y a ver qué tal sale. No tienes miedo a nadie, ¿no? Bueno, no. Yo creo que tenemos un equipo muy completo y muy variado y yo creo que al final, si nos entendemos bien y trabajamos todas bien, yo creo que podemos hacer grandes cosas y va a ser un año bonito, yo creo. Bueno, tú, Alba, vais a correr con la sub-23 y las élites. ¿Te da un poco de respeto o miedo? Sí, claro. Claro que sí. A ver, correr con las élites, pues, es un cambio de categoría difícil y, pues, de esta manera más, porque no es solo tu carrera, soy un pelotón mucho más grande y, además, con ellas que son mayores y, pues, ya tienen muchísima más experiencia. Entonces, pues, sí que me ha asustado un poco, pero, bueno, habrá que adaptarse. ¿Qué carrera te gustaría ganar? ¿Qué carrera me gustaría? ¡Jolín! Los Campeonatos de España. Ya, pero eso, en Campeonato no, en carrera. ¿Qué carrera? Pues, enoja. Enoja me gustaría ganar porque la preparamos siempre con mucho cariño y con un montón de tiempo. O sea, la preparamos muy bien y, pues, si pudiera ganar en casa, pues, es lo mejor que hay, ¿no? Y, así que, a ver si podemos hacer, como dice Lindes, con el equipo que tenemos, que este año tenemos un equipo bastante bueno, a ver si podemos conseguir alguna victoria. Bueno, Lindes, ¿me podrías decir tres palabras que te definan como ciclista y otras tres que te definan como persona? Bueno, pues, como ciclista yo creo que, sobre todo, compañerismo, luchadora y valiente. Y, como persona, pues, yo diría que es muy simpática, que enseguida hago amigos, muy amigable, y que me sé poner en el lugar de los demás y que si una persona sufre, pues, yo también lo sufro. Muy bien. ¿Y qué titular contigo de protagonista te gustaría tener en puro ciclista? Bueno, pues, yo pienso que el mejor titular es ganar una carrera importante, pero, la verdad que, con salir ya ahí, yo creo que ya es un gran premio, y no sé, la verdad, qué titular. Como que sea bueno y una victoria, sí, por favor. ¿Me puedes decir un ídolo que tengas y un sueño que tengas en ciclismo? Pues, ídolos, yo creo que, sobre todo, Serida Gutiérrez, porque hemos visto que ha crecido aquí, en el Meruelo, y ahora está corriendo en el Movistar, y creo que es un referente muy importante, pero, también Alejandro Valverde. Y, un sueño que tengo, pues, sobre todo, formar parte del equipo Río Miera Cantabria Deporte, cuando vayamos a su 23, porque pienso que es un equipo que está creciendo poco a poco, y que va a dar mucho que hablar, y a mí me gustaría formar parte y ser protagonista ahí. Vosotras dos, ¿cómo es el proyecto que hay aquí en el Meruelo con Robert y Cris? Que se lo curran un montón, y que hacen un trabajo inmenso que hay que agradecer, que aunque no se vea en la sombra, hacen un esfuerzo enorme por conseguir grandes cosas con nosotras, y eso es de agradecer. Y se preocupan un montón por nosotras, de que no nos falte de nada, y, la verdad, que estamos súper bien atendidas aquí. Sí. Tú, Lindes, vas a correr también este año dentro de la SU-23 y hélices, como junior. ¿Te da un poco de respeto? Sí, la verdad que un poco de respeto da, porque en cadetes era como que llevábamos más o menos controlado todo, íbamos adelante siempre, y ahora, pues, la cosa será aguantar el pelotón cuanto más, y, nada, sobre todo, si se hacen cortes, pero bueno, yo creo que este año es más año de aprender y de darte palos, y aprender a base de palos, y ya el año que viene ya será otro año. ¿Y las juniors? ¿Hay mucho nivel? Sí, la verdad que sí, además, la mayoría las conocemos de otros años, pero están muy fuertes y habrá que ver, pero yo creo que el equipo que tenemos, yo creo que trabajando bien, lo podemos conseguir. Dime cinco nombres de cinco rivales que sabes o crees que van a estar ahí en todas. Naya Amundaray, Amaya Daciteri, Evanguela, Garasi y Marina Garao. A ver, hay muchas más, pero yo creo que esas van a ser más. Hay más, ¿eh? Hay muchas más, sí. Pero creo que nuestro equipo es muy, muy potente. A ver, yo creo que siempre con constancia y esfuerzo vamos a poder conseguirlo. O sea, no nos van a salir todas las carreras como queremos, porque hay días y días, pero sí que podemos. Somos un equipo muy completo y yo creo que sí se puede conseguirlo. ¿Tú, Líndez, una anécdota bonita que tengas del año pasado en carrera? Bueno, pues aquí la compañera Alba, en Murcia, no tuvo un gran día. La segunda carrera, en la primera meta volante ganó, ¿no? O quedó segunda, no me acuerdo. Ganó, ganó la meta volante y pues íbamos a por las metas volantes de esa carrera y tuvo un problema con la bici, tuvo que cambiar de bici y pues yo sabía que era importante conseguir las metas volantes, así que me quedé a esperarla y la volví al pelotón y luego pues volvió a quedarse, a coger su bici ya arreglada y me volví a quedar a por ella. Y aunque no conseguimos las metas volantes, pues la gente nos dio la enhorabuena y nos dijo que habíamos hecho un bonito gesto y que muy bonito el equipo, que habíamos trabajado muy bien y que eso era lo que había que verse. Así que nos fuimos muy contentas, aunque no llevásemos las metas volantes. ¿Te gustó eso, Alba? Sí, la verdad que cuando ves que una compañera deja, digamos, su carrera por ir a ayudarte a ti, es un gesto de cuando lo vives, dices, joder, pues, súper, no sé, es como que... ¿Qué bien? Esa persona, ¿sabes? Y más, y encima es Lindes, que es mi compañera, pero también es mi amiga, ¿sabes? Y es, pues, un gesto de equipo, que es lo que somos. Y la define como persona, además, a Lindes. Y también me gustaría destacar a Ana, que aunque no está aquí, Murcia también ayudó porque ella se quedó controlando el pelotón y los ataques para que no hubiese ningún ataque sin que Alba hubiese entrado al pelotón y también hizo su labor de equipo. Bueno, y tú, Lindes, ¿qué carrera te gustaría ganar? Pues, hombre, siempre te gusta ganar en casa, ¿no? Pero, bueno, este año lo veo muy difícil, la verdad, pero sí que me gustaría conseguir victorias bonitas, digamos. Enoja sobre todo, ¿no? Enoja sobre todo, sí. ¿Sabes qué le gustaría a Robert? ¿Qué ganarías? Hombre, la meta volante delante de lo de Río Miera, para que se vea en la publicidad. Claro, y subir al podio. Hombre.